¿Te vas a acuantar esa alquilla? Espérate, espérate, espérate Espérate Ahí, ahí, dale ¡Ai! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ai! ¡Deja ahí que se trepe ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué? ¡Se fue! ¡Se fue! Al lado de allá es que está malo Pítala ahí, tiene que pítala El diablo se trepo allí El diablo se trepo allí